de las tarjetas actuales BAC, BARIC y MUGI para lograr una política pública de billete único. Si se toman en consideración estos trabajos y acuerdos institucionales, ya se está colaborando y coordinando las políticas del transporte, tanto en infraestructuras como en el aumento de dar facilidades y bonificaciones a los usuarios habituales del transporte público colectivo, para acrecentar la movilidad social y sostenible en Álava. Objetivos en los que todos estamos de acuerdo. Hacía usted referencia a la comparecencia del año pasado y en esa comparecencia anuncié no solamente cuál era el estado en aquel momento de la situación de la movilidad en Álava, ya sabe usted que en materia de movilidad compartir proyectos, alcanzar acuerdos, hace que eso sea más sencillo desde el punto de vista de que se pongan en marcha nuevas infraestructuras, nuevas modificaciones, nuevas mejoras del transporte, porque el hecho transitorio de una gestión no hace que el tema de la movilidad sea una cosa que sea continua y que continuamente requiera esfuerzos y acuerdos institucionales. Le comentaba que en aquel momento habíamos remitido a las otras dos instituciones, tanto al Ayuntamiento de Vitoria de Gastéis como al Gobierno vasco, una propuesta para crear ya un grupo de trabajo específico con el objetivo de ir conformando el modelo más adecuado para el territorio histórico de Álava en lo referido a la autoridad territorial de la movilidad de Álava. El grupo ya está constituido, sus representantes institucionales actualizados y han realizado una reunión de trabajo para fijar las prioridades. En este caso, la adhesión de la Diputación Foral de Álava a la tarjeta VAD y el modelo y constitución de la autoridad de la movilidad de Álava. Por último, se pregunta también por los motivos de la demora en la Constitución de Estente, porque ciertamente hay retraso respecto tanto a Guicuzcoa como a Vizcaya, que recientemente ha constituido ya su autoridad de la movilidad. En el caso de Álava, por acuerdo 130-2010, de 2 de marzo del 2010, se acuerda iniciar el proceso de creación de una autoridad territorial de transporte de Álava, bajo la forma jurídica del consorcio de la que formarían parte la Diputación Foral de Álava, el Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Desconozco y no me interesa especular sobre cuáles fueron los motivos por los que en los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 no pudieran llevarse a cabo las previsiones de este acuerdo. Pero sí le voy a explicar algunas de las cuestiones sobre las que la representación de la Diputación Foral de Álava está trabajando. Primeramente, hay que conocer los costes económicos y necesidades de personal de la Autoridad de la Movilidad de Álava, porque nuestra intención no es crear un nuevo ente administrativo que detraiga recursos económicos para impulsar nuevas infraestructuras y políticas públicas del transporte. Además, y esto es muy importante, a la vista de la normativa actual sobre consorcios y entidades locales, tanto la estatal como la recientemente aprobada en el ámbito autonómico, existe una obligación de ascribir los consorcios a una Administración Pública, con lo que conlleva también la asunción de su déficit y consolidación como deuda en la Administración Pública de referencia. Dicho de otra manera, la Administración a la que se ascriba un futuro consorcio deberá cumplir con las obligaciones de equilibrio presupuestario y no incurrir en déficit. Y la Diputación Foral de Álava, por sí sola, no puede asumir estas obligaciones sobreañadidas al gasto e inversión que presupuestariamente realizamos anualmente en materia de movilidad. Por estas razones, desde el Departamento defendemos que la fórmula del consorcio hasta ahora prevista requiere un planteamiento nuevo que, sin desechar en un momento posterior esa figura, nos permita seguir colaborando, coordinando e implementando el trabajo conjunto de las tres Administraciones en apoyo al transporte público colectivo y aumentar su uso, como ya lo estamos realizando con la Norma Foral 1-2016, aprobada por estas Juntas Generales y que se refleja en el Convenio para la ampliación del trazado del tranvía hasta el barrio de Adurza, San Cristóbal y Universidades, los nuevos barrios de Zabalgana-Salburua o la autorización de la tarjeta VAT en la red de transporte foral.